Perspectiva Nacional Recordamos fielmente que a principios de este año varios sectores de la sociedad panameña exigían al gobierno la reapertura de los bloques económicos para que los negocios comenzaran a registrar cuentas porque la asfixia producida por la pandemia los estaba matando económicamente. El clamor crecía con el pasar de los días y las semanas hasta que las autoridades decidieron la reapertura gradualmente hasta que se lograra el objetivo de mantener activos a todos los sectores productivos del país naturalmente con la condición de continuar con las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote del virus. Uno de los últimos sectores en reabrir sus puertas fueron los bares, las terrazas y aquellos centros de diversión nocturno donde acuden por masas aquellos que quieren disfrutar del baile, el canto y la convivencia social, especialmente jóvenes, tras una larga espera por el confinamiento a causa del nuevo coronavirus. Es triste ver que se flexibilizan las medidas para responder al clamor popular siempre y cuando cumplan con las promesas de acatar las medidas de seguridad. Lo que está ocurriendo en los fines de semana con grandes concentraciones al aire libre y en locales nocturnos nos demuestra que no hay conciencia ciudadana. Cientos de fanáticos del equipo de fútbol de Plaza Amador celebrando el campeonato sin distanciamiento y sin el uso de mascarillas nos dan una voz de alerta de que en los próximos 15 días pueden tornarse difíciles para los hospitales y por ende para los médicos y enfermeras. El desalojo de una gallera en el distrito de Arraiján y la detención de menores de edad en una discoteca bar terraza en el casco viejo es una evidente muestra de lo irracional e inconsciencia de algunos panameños y extranjeros. El reciente desenfreno en un hotel de playa cerca de la ciudad capital con cuatro días de presentación de artistas también es una señal de que lo que se acerca puede ser tan grave como los primeros meses de la pandemia. No descartemos que estos mismos irresponsables son los que después acusan a las autoridades por el aumento de las muertes y los contagios. Perspectiva Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!